Gracias, señor presidente. Como el propio portavoz del grupo proponente ha dado a entender, esta es una iniciativa inadecuada. Una iniciativa inadecuada en su primera redacción por inoportuna. Estamos a las puertas de inaugurar trabajos en una ponencia legal al respecto del contenido de la redacción inicial de esta iniciativa. Y es inadecuada también en su segunda redacción, en la redacción resultante de la enmienda que registró anoche el Grupo Parlamentario Popular. En esta ocasión, inadecuada por excesivamente genérica. Es verdad que los trabajadores por cuenta propia, es verdad que los trabajadores autónomos tienen un problema grave de acceso a la financiación. Yo diría incluso que este es uno de los grandes problemas, de los problemas centrales, de los muros con los que se estrellan buena parte de las iniciativas de emprendimiento en este país. Pero este problema de fondo, este problema grave, este problema real, no se puede afrontar con una frase genérica del tipo «instamos al Gobierno a estudiar las medidas pertinentes para ampliar la disponibilidad». En fin, no sé qué es lo que nos quiere decir el Grupo Parlamentario Popular. Nos quiere decir que hasta ahora el Gobierno no ha estudiado cómo hay que financiar a los emprendedores. No lo ha estudiado hasta ahora y hay que instarles para estudiarlo. O sí lo ha estudiado y queremos que estudien más. O el estudio ha sido poco productivo. En fin, yo creo que no tiene mucho sentido el apoyar esta redacción tan absolutamente genérica y, por lo tanto, tan ineficiente. Yo, con todo el respeto y con todo el afecto al Grupo Parlamentario Popular, les diría que yo fui, durante un tiempo, portavoz del Grupo Parlamentario que sostiene al Gobierno. Y yo me he visto en situaciones parecidas a las que se puede ver semana a semana el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y le diría que no estamos obligados a cubrir los cupos de iniciativas. No es obligatorio. Cuando no se tiene una iniciativa, pues no se presenta, no pasa nada. No hay que cubrir los cupos con generalidades. Nosotros entendemos que el grupo que apoya al Gobierno tiene otra manera de instar iniciativas al Gobierno, cogiendo el teléfono y llamándoles o manteniendo reuniones particulares. Pero no nos hagan perder el tiempo, por favor, y con todo respeto, con este tipo de iniciativas lírico-bailables, poco inespecíficas y, por lo tanto, inútiles. Se lo pedimos con por favor y con todo respeto. Nosotros también nos abstendremos, por tanto, en esta iniciativa. Muchas gracias.